Bueno, yo creo que la pasión que siempre existe en el tema legislativo, pues bueno, va a existir. Hemos siempre platicado con los coordinadores para efecto de que entre los diputados tiene que haber cordialidad. A fin de cuentas, en un debate no se resuelven las cosas. Para eso existe también el tema de las condiciones de las que acabamos de hablar. Ahí el tema tiene que ser de carácter técnico, de poner en consideración todos los puntos de vista que hay. Y, como bien lo ven ustedes, pues bueno, no desde la semana que estamos juntos, pues hay temas que generan más polémica que otros. En ocasiones, pues hay que entenderlo también. La pasión con la que se defiende y se debate los puntos de vista, pues bueno, es interesante. Significa que hay interés de todas las fuerzas políticas por participar. Lo que sí hemos hecho hincapié y en cuál su servidor ha estado atento es que también que esa pasión no se desborde en agresiones verbales de nosotros. Creo que se ha ido avanzando con mucha responsabilidad y yo lo reconozco, no en todos, pero en la gran mayoría de los que han estado participando. Sí les digo que las veces que he podido estar con ellos en comisiones, que he podido estar platicando, pues por supuesto que han sido muy respetuosos, ponen en tela de juicio los puntos de vista importantes. Y eso permite que se lleguen a acuerdos que le sirven a la gente cuando se aprueba una iniciativa de ley. Y hoy, por ejemplo, los exhortos, finalmente un exhorto es que presten atención al Estado de Campeche. Yo creo que todos buscamos el mismo objetivo, que la gente salga beneficiada y en este caso no es la excepción. Entonces, finalmente es parte del quehacer que hay aquí en el Congreso.